En el funeral de la Reina del Soul, muchos artistas le hicieron homenaje a la cantante. Una de ellas fue Ariana Grande. Sin embargo, luego de su presentación, se desató una polémica con el obispo que ofició la ceremonia. El obispo Charles Ellis felicitó a la cantante luego de su actuación. Sin embargo, la agarró de manera indebida y empezó a mover sus dedos a la altura de su pecho. Ariana en todos momentos se le notó muy nerviosa e incómoda. Luego del acontecimiento, el obispo se disculpó con Ariana Grande después de ser acusado de haberla manoseado en el escenario. Las imágenes del momento muestran al obispo abrazando a la joven por encima de su cintura, apretando sus dedos alrededor de su pecho. Sin embargo, el obispo ya se disculpó públicamente con la artista, afirmando a varios medios. Nunca sería mi intención tocar el pecho de ninguna mujer. Quizás cruce la frontera, tal vez fui demasiado amigable o familiar. Pero nuevamente, me disculpo.